Gracias, señor presidente. Sea usted bienvenido a esta que es su tierra, que es su casa, y siempre es motivo de alegría que usted nos visite. Quiero empezar con un video para que conozcan rápidamente los avances que ha tenido Oaxaca en la mesa de seguridad de manera coordinada con el gobierno federal y los gobiernos municipales en el combate a la delincuencia organizada. Creamos una fuerza de trabajo coordinada entre el gobierno federal, el gobierno de Oaxaca y los municipios para garantizar el bien común. De esta manera incrementamos la seguridad y la paz social en todo el estado. Y, a través de ocho ejes, alcanzamos resultados positivos, como lo demuestran las estadísticas que colocan a Oaxaca por debajo de la media nacional en el índice delictivo. 1. Operación policial continua. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la estrategia biestatal de coordinación en materia de seguridad implementada por ambas entidades logró disminuir la incidencia delictiva en delitos de alto impacto en un 30.2% en los últimos cinco meses. Trabajando junto a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, CERFI, a través del CNI, redujimos la incidencia delictiva. Gracias a la cooperación entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, efectuamos 9.112 operativos preventivos de investigación, estratégicos y de inteligencia. En equipo con la Secretaría de Movilidad, frenamos la circulación de vehículos que prestan sus servicios de forma ilegal. 2. Combate a la corrupción y depuración de cuerpos de seguridad. Dimos de baja a 35 elementos de la Policía Municipal en Loma Bonita y a 19 en San Juan Bautista, Tuxtepec, por no cubrir requisitos del reglamento. Vigilamos la Administración Pública Estatal de los 570 municipios y afianzamos los lineamientos para el combate a la corrupción y las malas prácticas en los cuerpos de seguridad. 3. Registro y profesionalización. Desplegamos brigadas de atención del Registro Único de Policías de Oaxaca, RUPO, y capacitamos a 3.547 policías municipales y topiles. Capacitamos a 5.151 elementos y recibimos el reconocimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 4. Construimos mejores cuerpos de seguridad en beneficio de las y los oaxaqueños. Hasta hoy, el 97% de quienes presentaron sus pruebas de evaluación y control de confianza, C3, obtuvo un resultado aprobatorio. 4. Reingeniería del sistema penitenciario. Cerramos tres centros penitenciarios y pusimos en marcha el Centro Penitenciario Baronil de Tanibé, el más seguro del sureste del país. Debido a la pandemia, impulsamos 75 beneficios preliberatorios. 4. Matriculamos a 644 personas privadas de la libertad en diversos niveles educativos. 5. 216 en licenciaturas en la UNAM. Al momento, no hay registros de nuevos casos de COVID-19 en ninguno de los centros penitenciarios del Estado. 5. Prevención del delito y proximidad social. Fortalecemos el cuadrante seguro, la fortaleza institucional y la sana convivencia en Oaxaca de Juárez. Para garantizar la seguridad en espacios de convivencia. Beneficiamos a más de 54 mil familias oaxaqueñas mediante los subprogramas Municipio Seguro, Escuela Segura, Vecino Vigilante y Población Abierta. 6. Equipamiento Tecnológico. Mejoramos las radiocomunicaciones entre corporaciones de seguridad pública. Implementamos la plataforma Mujeres a Salvo para salvaguardar su integridad y pusimos en marcha el trabajo en casa para las y los operadores del 911. 7. Fortalecimiento del tejido social y valores institucionales. Sustituimos el sistema de multas y arresto por la modalidad de tequio. 8. Acciones para la propagación de COVID-19. Sanitizamos continuamente 22 hospitales y espacios públicos en 167 municipios de las 8 regiones, como ocurre en este momento en la cuenca del Papaloapan y en el Istmo de Tehuantepec. 9. Inauguramos la clínica del Centro Penitenciario Baronil Tanibet. Se dio atención de primer y segundo nivel a los casos de COVID registrados en este penal. Cerramos por completo la central de abasto y en los centros penitenciarios, las personas privadas de libertad elaboran cubrebocas para su propio uso. En total, implementamos 4.609 acciones de proximidad social entre operativos, filtros sanitarios y recorridos. Crecemos juntos, trabajando y creando puentes de cooperación que garanticen el bienestar de la población y un Oaxaca más seguro.